¡Arriba Chihuahua, señores! Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Eres mi tierra noqueña, inca vestida del sol! ¡Bravo como un gran herido, dulce como una canción! ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar! Pa' gente buena en Chihuahua, ¡qué valiente, noble, milla! El cielo de Chihuahua fue testigo En el beso que me diste y que te di La luna de parral brilló esa noche Como ninguna luna ha brillado para mí Tus ojos y mis ojos se miraron Con ansias infinitas de adorar Tus seres y mis labios se encontraron Ante el amor incluido Dentro del mirar el cielo de Chihuahua El cielo de Chihuahua era divino Estrellas sabias miles en verdad Tus ojos y la luna me alumbraron Por Dios que no había luz al edificio ¡Bueno Chihuahua! 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 Después nos adoramos locamente Ya nunca más podíamos olvidar Y si alguien separara nuestras vidas El cielo de Chihuahua ¡Qué cosa chiquita! Las volvería a juntar ¡Bueno Chihuahua! 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 ¡Bueno Chihuahua!